Y el árbitro dice que ruede el balón y vámonos, comienza el partido entre el Atlético Morelia y el Atlante Ya lo mueve el cuadro de la capital de México, ahí en el medio campo, sigue el Atlante recargando hacia la banda ¿Qué puede hacer? Empieza a recorrer metro, se quita uno, puede tocar, puede ir a profundizar Ya se llevan a Zurita, pueden sacar el centro, ahí se pierde el halo del ángel en la marca, el disparo ¡A un lado! Ya avisó el Atlante en la primera, la primera de peligro para la azulgrana que viste de blanco y rosa en la capital, Purépecha Saque de meta largo y tendido, esta puede ser de peligro, la pelota sigue votando, sigue votando, puede pegarle Ya grita su defensa Santiago Ramírez, ¿Qué pueden hacer? Pueden sacar el centro, van hacia atrás, le pueden pegar ¿Qué van a hacer? Seguirán aguantando el balón, ya la tocan, este es de peligro, puede ser ¡A un lado! Se va a un lado de la meta de Santiago Ramírez El arquero solamente le da salida con la vistera de peligro Ramiro Costa se la pierde, el jugador grandote Y sigue atacando el cuadro de azulgrana Ahí empiezan a los tumbos, siguen Este es el cuadro de Moya, que ya recupera el balón, la vuelven a perder, puede ser de peligro Va a sacar el centro, va a ello, ¡Ribol! ¡Gol! Que siempre no Que no cuenta, es desplazamiento Desplazamiento por parte del jugador del Atlante, comete falta Y el árbitro termina dando para atrás el gol del cuadro del Atlante Ahí lo señala, le dice es falta, aunque no le gusta a Ramiro Costa Sigue el Atlético, sigue insistiendo Allá va el Atlante, el gancito ya la toca, este es el Cuba, el Cuba Sánchez Prefiere retener el balón, quiere darle salida a Clara Ya la pierde, se hace peligro, da el putello, le puede pegar A un lado, se la perdió el oso de la semana Se la habían regalado al putello Y el putello simplemente la desperdicia ante la rechifla de la afición canaria Porque se la perdió y era clarísima, podía haber adelantado al cuadro Purépecha La jugada es clara, equivocación del Cuba Y se la pierde, aunque no lo pueda creer el putello Era jugada clara de gol Tiro de esquina, este es Vergara Puede ser de peligro, va hacia arriba, ya le queda Este es el putello Gol ¿Qué dice el árbitro? Que no Se la unía a ganar el putello Lo discute el referee con el abanderado Y dice que no, que es juego peligroso Que es falta, que es fuera de lugar, que es todo Pero el gol no cuenta, está adelantado Me parece que no, porque viene de una jugada ya extra El árbitro se equivoca, no es fuera de lugar Era claro, porque venía de un rebote del número 14 del Atlante Era gol claro del Atlético, que se lo invalidan Últimos minutos del partido, este es Kevin Magaña Puede sacar el centro, va hacia arriba Gol El Morelia Aparece Diego Abella Diego Abella aparece de cabeza Potente disparo Martillazo deja sin oportunidad el Gancito Que la voz se me acaba guloso Al ángulo Lo ganó el Morelia Últimos minutos Se lleva los tres puntos En la casa En el coloso del 15 Abella Llega desde la banca Resuelve el partido Lo ganó el Morelia Esto está a cero por cero Esto está a cero por cero Esto está a cero por cero Esto está a cero por cero